Amigos, ¿dónde creen que estoy? Estoy en el Cerro del Águila, aquí en lo más alto de Tecamachalco, Puebla, vean. Estas son las letras emblemáticas de este lugar, es un ecoparque Cerro del Águila. Todas las letras obviamente tienen un dibujo representativo de aquí, de la zona de Tecamachalco, los nopales, el cactus, varios, pues no sé, una cigarra, pero bueno, estoy aquí porque venimos con Frankie, él es de Tecamachalco, él es un coach, él es un atleta, y venimos a hacer una serie de fotografías, un detrás de cámaras, videos para la entrevista que estará muy pronto por mi canal de YouTube Juanito Puebla. Así es que ve a mi canal y busca la entrevista Frankie Juanito Puebla y te va a salir de volada, ¿sale? Ve, ve, mira qué preciosuras hay aquí. No es tan complicado llegar a este lugar, obviamente nosotros venimos en el coche, pero si está cansadito, si vas a venir caminando está cansadito, pero estamos en lo más alto de Tecamachalco. La vista panorámica desde aquí se ve increíble. Así es que si tienes ganas de hacer senderismo o caminata, vente al Cerro del Águila, aquí en Tecamachalco, porque te va a encantar, te va a encantar, te va a encantar. Venimos a hacer una serie de fotografías, te recuerdo, aquí al Cerro del Águila con Frankie, para la entrevista, ve al canal, a mi canal Juanito Puebla, y ahí va a estar toda la entrevista de manera completa. Muy bien, nos vemos en mi canal. Bye, bye. ¡Gracias!